Se lleva a cabo la novena jornada de cirugía de paladar hendido y labio fisurado en Barranca Bermeja, gracias al trabajo conjunto entre Ecopetrol, Fundación Alegría California, Rotary Club, la Cruz Roja Seccional Santander y Pedicentro. Estamos muy complacidos de poder hacer parte de esta novena jornada de atención a la población infantil con labio leporino y paladar hendido, actividad que compromete el esfuerzo de la Fundación Alegría de California, del Club Rotario de Barranca Bermeja y de la Cruz Roja Seccional Santander, además de Pedicentro. Ecopetrol ha dispuesto para la realización de esta jornada de dos quirófanos con toda la dotación correspondiente y la posibilidad de realizar control posoperatorio a aquellos pacientes que lo requieran en nuestras instalaciones. Todo el equipo humano, tanto asistencial como administrativo de Ecopetrol, se ha encontrado desde hace ya bastante tiempo preparando esa actividad y justo en este momento estamos totalmente disponibles para que sea todo un éxito. En esta jornada se tiene previsto operar alrededor de 65 a 70 personas de diferentes partes del país, algunas por primera vez, otras ya vienen con un proceso desde jornadas anteriores. Hemos llevado a cabo hasta el momento con esta la novena jornada de cirugía del labio leporino y paladar hendido, labio fisurado, donde se han hecho más de 560 intervenciones en más de 450 niños de diferentes partes del país, toda la población de la ribera del río, Puerto Huiches, Cantagallo, San Martín de Loba, también de municipios como San Gil, Tiquicio, en Bolívar, tenemos a un paciente que viene del campo Rubiales y así muchos niños y adolescentes. Entonces lo que tenemos aquí es que darle gracias a Dios porque hay un cúmulo o un amargamiento de varias entidades que nos permiten llevar a cabo estas cirugías. El médico cirujano maxilofacial de la Fundación Alegría California habló de lo gratificante que es reencontrarse con pacientes que manifiestan haber tenido un proceso exitoso que les cambió la vida. El día de ayer tuvimos la oportunidad de evaluar más de 150 niños, depuramos 75 pacientes para cirugía, esa es pues inicialmente la meta que tenemos, obviamente eso tiene que ver mucho con la disponibilidad de las salas de cirugía y que las cosas nos salgan bien. Al mismo tiempo ayer pudimos ver el fruto de estos cinco años, bueno ya nueve con el paro, pero uno de los objetivos de nuestra Fundación es brindar tratamiento comprensivo a largo plazo integral. Entonces vimos niños que empezamos a operar en el 2015, ya van ocho años, eran de diez años, ya son adolescentes y historias de éxito, niños que se les hizo el paladar, luego les pusimos injertos de hueso, ellos hicieron su ortodoxia por su lado y hoy día una niña me decía que estaba aprendiendo a reírse otra vez porque nunca lo había hecho. En esta oportunidad hablaron algunos de los beneficiados, quienes manifiestan que han tenido un impacto positivo en sus vidas a pesar de que aún se encuentran en el proceso y requieren más cirugías. Tengo de Etiquicio Bolívar, municipio de Demasiado Lejos, mi niño se llama Kevin José Jiménez, es la tercera cirugía, le van a hacer paladar, a terminar el paladar, y agradecida con la Fundación porque desde que atendieron a mi hijo todo ha sido bien y bien porque te habla bien y ahí está estudiando y todo gracias a Dios se ha salido bien. Estoy muy contento de una vez que vengo acá para ser menos de la operación. Para esta jornada de Ecopetrol habilitó dos quirófanos y la posibilidad de hospitalización para seguimiento posquirúrgico de pacientes que lo requieran y en los próximos días estarán realizando las cirugías a las personas que fueron seleccionadas.